Muy buenos días mi gente, una vez más por aquí Denny con una de sus reflexiones Al chulo y al thai Hermanos Verdaderamente Vale la pena Que ustedes dos vayan presos Vale la pena hermano Que ustedes pierdan su carrera Su vacilón en la calle Por Hacerse los más guapos de Cuba Cuando no lo son Háganse una tiradera O sea como tienen que pagar ustedes los músicos Tirándose Háganse una tiradera el uno al otro Y si no te gustó lo que hiciste Vuelve a hacer otra tiradera Pero que cosa es eso Estar hablando que si te voy a pinchar Que si te voy a meter tres tiros Que cuando te cojas Estamos en Estados Unidos Van a ir presos mi hermano Y ir presos es perder No ganaste Se pueden hacer lo que ustedes quieran Van a perder porque van a ir presos Mi hermano Sáquense a Cuba de la cabeza Tu chulo Olvídate de chocolate Mi hermano Usted mira Siga su camino Siga haciendo música Y olvídese de los problemas El problema más grande que necesitamos Que todo el mundo tiene En la vida es esto Mira billete Y ustedes lo tienen resuelto Mi hermano Y van a buscarse el problema Que nadie quiere buscarse Que es ir presos Y a ti te estoy diciendo Hermano ¿Cómo? Para que tú veas que los que te siguen a ti Son unos mongólicos ¿Cómo tú vas a ir a ver a tu abuelita? ¿Vas a ir a Cuba? A coger paz A estar posteando todos los días La paz En el cementerio Con Flora Con tu mamá Con el chivatón De tu primo Jorge Junior Con todos los consortes del barrio Y vas estando en Cuba Con toda esa paz Tú vas a coger lucha Con el chulo Y a decirle Espérame Oye Que tú vas a ver Eso demuestra Que ustedes Los dos Somos mediocres Como artista Mi hermano Mediocres Y tú más todavía Está ahí Diciendo Que si Tu hermano Jorge Junior Te dio Consejo Compadre Si el más reventado De ustedes dos De ustedes tres Es Jorge Junior Jorge Junior Se juró a los 40 Y a los 41 Lo desplantaron Por mal hombre Mi hermano Ese No es un tipo Seguista Tampoco Compadre Lo que pasa Que la gente ¿Sabes? Tiene mala memoria Jorge Junior Lo desplantaron Por mal Hombre Y ese es el ejemplo Que tú vas a poner Que es el tipo Que te da consejo Usted es un mediocre Compadre Mejor quédese en Cuba Cuidando a su abuelita Y olvídese de los demás Te he dicho todo señor Bye Bye